Y pondremos el colofón como se merece. Algo a la altura de esa cremita dulce que hemos hecho. Pues lo que vamos a hacer es bulgogi. Bulgogi. Es que el nombre es gracioso. Es un plato coreano, con el mayor de los respetos lo decimos. Y es un plato altamente adictivo. Tiene unos sabores tremendos. Los ingredientes tampoco son muy marcianos de encontrar, os lo prometemos. ¿Qué no os lo creéis? Pues mira, para muestra, los decimos. Tenemos por aquí 600 gramos de ternera cortada muy finita. Y de hecho diréis, no tiene buen aspecto. Es aguja de ternera. Y está espectacular. Lo que pasa es que son 600 gramos y le he dicho a la carnicera, que en este caso me ha atendido. Córtala tan fina que no me importa que se rompa. Que además la aguja tiene mucha grasita, entreverada, colágeno, etc. Y es difícil de cortar en una pieza. Pero para mí es relación calidad-precio lo mejor que vais a encontrar. Pera, jengibre, 100 gramos de agua, 150 gramos de salsa de soja. Un chile, o medio, o uno entero, lo que queráis, o dos. Eso es al gusto del personal. Cuatro dientes de ajo, cuatro cucharadas de azúcar moreno. Pondremos un chorrito generoso de aceite de sésamo, generoso pero con cuidadín. Y por aquí tenemos cebolleta. El bulbo para la marinada y el tallo para el final de la receta. Y después tenemos aquí arroz de grano largo. Es un arroz tipo jazmín. Y tenemos 200 gramos de arroz por 400 gramos de agua. Es decir, doble de agua que de arroz. No falla, las matemáticas y yo somos uno. Sésamo tostado y lo tenemos listo. Bueno, vamos al lío. Lo primero de todo vamos a hacer la marinada. Este es un plato en el que la marinada lo es absolutamente todo. De hecho, lo podéis hacer con pollo, lo podéis hacer con cerdo, lo podéis hacer con ternasco de Aragón. Pero lo importante aquí es la marinada. La receta clásica, por supuesto, lleva ternera. Y hemos elegido, lo que os decía, la pieza que para mí más me mola. La aguja, si la encontráis de oferta o bien de precio, es que es tremenda. Es la más tierna para mí de esas piezas de primera que se les llama para el bistec. Me gusta mucho. E incluso cuando está muy bien o cuando quiero hacer unas hamburguesas molonas, lo que hago es pedir picada de aguja combinada con un poquito de, no sé, panceta o alguna cosa así, para hacer las hamburguesas. Y con aguja es que más tierna todavía y con todo el sabor de la ternera. Aquí tenemos una pera, conferencia con Estambul. Quitamos rábico. Quitamos por aquí, pero no lo vamos a quitar nada más. Las pepitas van para adentro. Esto fuera. Está muy madura. Eso sí que es importante, que la pera esté muy madurica. ¿Veis cómo suda? Pues venga. Y con piel. Está lavada, pero la piel va para adentro. Ahí. Ponemos también agua. Este mejunjito que vamos a hacer, ojo, porque te da la gloria para esta receta, pero para muchas otras también. O sea, que es una marinada que te vale para cualquier otra cosa que quieras hacer y darle un toque así un poco asiático. Jengibre. La cantidad tiene que ser generosa. Así que vamos a poner cuatro rodajitas de jengibre con su piel, pero ya lavado, que ya digo muchas veces que la piel del jengibre no se nota ni molesta. Por aquí, ¿qué hacemos con el chile, amigos? Pues este chile es sandunguero, ¿eh? O le quitamos las pepitas, que eso también es siempre un recursico cuando queremos que el chile no pica. Ahí está. O ponemos menos cantidad. Voy a poner medio sin pepitas y luego, si tengo más ganas de picante al final de la receta, yo se lo pongo. Pero así vamos un poco sobreseguro, que de aquí tiene que comer mucha gente. Que ya sabéis que el equipo de la pera son de buen comer y el picante como que les cuesta un poquito. Ahí voy trabajando, ¿eh? Día a día. Yo creo que cada día les gusta más, pero aún así todavía no llevan el rollo que llevo yo. Dientes de ajo. Había puesto cuatro. Como es tradición en la pera limonera, lo veo y me retracto. Solo dos. Suficiente. Ponemos el aceite de sésamo. Principal característica de la cocina coreana, el sabor que tiene el aceite de sésamo. Lo usan para todo. Y es muy fuerte. Entonces, aquí vamos a poner un poquito más de lo que yo pondría de costumbre. Pero, ya habéis visto, ¿eh? Yo creo que he puesto una cucharada de café llena. Y eso ya es bastante, ¿eh? De verdad, que tiene un sabor muy poderoso. Y azúcar moreno. Ponemos unas cuatro cucharadas de azúcar moreno para darle el toque dulce a la receta. Muy bien. Pues esta es la marinada, que puede resultar marciana, pero que os aseguro, amigos, que por eso precisamente, porque seguramente no hayáis probado nada parecido a esto, os lo recomiendo. Y si alguna vez vais a una gran ciudad, o si alguna vez tenemos la suerte de que en Aragón abran un restaurante coreano, pues no dudéis en probarlo, porque estoy convencido, os lo recomiendo, porque es una gastronomía que para mí está a la altura de los grandes éxitos asiáticos. La tailandesa, la japonesa, la china, la vietnamita, por la coreana, a la altura. Trituramos esto bien finito. Lo tenemos listo. Aterrizamos. Que no se para. Y ahora vamos a ver a qué sabe esto. Bueno, yo ya lo sé, porque es uno de mis platos favoritos. Entonces, lo comemos a menudo. Y si vamos a algún restaurante coreano, si tenemos la suerte de parar en algún sitio que haya, esto es un... un fijo. Uy, que rico está. Hecho muy bien en meterle media cayena. Porque pica lo justito. Yo creo que está para todos los públicos. Así que, perfecto. Qué rico está esto. No os lo podéis ni imaginar. Bueno, voy a poner un bote porque hay mucha, pero me viene muy bien. Esto lo meto al friego, lo tengo ahí guardadito. Y cuando quiero hacer un apaño, me viene de maravilla. Y por aquí cogemos las virutas, las migas de aguja de ternera. Que digo que son virutas porque están completamente rotas. Pero que ojo, que es que es precisamente lo que quiero. Que se queden completamente roticas. Entonces, metemos por acá, en una bolsa con zip. Y cuando las tenemos aquí, ponemos marinada suficiente para que impregne. Hacer esto, mira que no soy partidario del plástico, etc. Pero hacer esto en una bolsa alimentaria, la verdad es que mola bastante. ¿Por qué? Porque podemos hacer un falso vacío. Entonces vamos a hacer la tienda en casa, pero así versión cutre. Pero que funciona, de verdad. Mirad, cogemos. ¿Cómo se hace esto? Primero, como el zip ya sabéis que es un poco traicionero, lo que hago es cerrar un poquito, encontrar el camino, porque si no, luego no hay manera. Pero dejo un poquito abierto por aquí. En una de las partes no está cerrado, como podéis apreciar. Me aseguro de que la otra sí. Cogemos y con el propio peso de la bolsa, lo que hacemos es apoyarla en el quicio de la mesa. El quicio, qué bonita palabra. O en el quicio de la tabla, para que lo veáis mejor. Levantamos y veis que ya empieza a subir la salsa por aquí. Vale. Cerramos ahora sí el zip completamente. Y tenemos un envasado al vacío, pues que no es del 100% ni mucho menos. Si tenéis envasadora en casa, lo podéis hacer con envasadora. Pero creo que no merece la pena, la verdad. Gastar bolsa de envasar al vacío, coger la envasadora. Con esto, aquí hay un poquito oxígeno. Y se nota cuando hay mucho oxígeno, cuando hay poco. Esto os dura mucho más y el envasado al vacío hace que la marinada requiera menos tiempo. Así que vamos a tenerlo aquí. Un mínimo de 4, 5, 6 horitas. Más o menos por ahí tiene que andar. 4 horitas es lo mínimo, pero si está 6, mejor. Y de esa forma, nuestra marinada está perfecta. Volveremos con el fuego a tope. Y ojo, que es que vamos a hacer un arroz que va a ser tremendo. Y lo vamos a hacer al microondas. Sí, sí, al microondas. Pues aquí, después de 4 horas, está la carne marinada. Y lo que hacemos es poner aceite de oliva virgen extra. No me cansaré de repetir. Que me da igual que sea cocina coreana, chechena, álbano, kosovar, que sea de donde sea. Pero el aceite de oliva virgen extra va a ser muy raro que no lo empleemos. Ponemos toda la carne en el asador. Nunca mejor dicho. Y ponemos el fuego a tope. Y aquí diréis, bueno, pues voy a dejar la iranzo poco hecha porque siempre le gusta la carne poco hecha. Pues por una vez y sin que sirva de precedente, aquí hay que sobrecocer la carne. Hay que dejarla hasta que se quede un tanto seca. Por eso precisamente la aguja de ternera es tan importante porque tiene grasa, colágeno y aunque quede seca, la textura sigue siendo agradable y luego la marinada además hace que todo quede mejor. Y luego por aquí tenemos, recordad, 200 gramos de arroz de grano largo. Le vamos a poner un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Le vamos a poner el doble de agua que está muy caliente y le ha calentado en el microondas, como siempre. El agua en el arroz caliente, salvo para hacer sushi, que es la única preparación en la que entra fría. Para casi todas las demás, el agua tiene que estar muy caliente y aquí está pues casi hirviendo. La he sacado del microondas justo cuando arrancaba a hervir. Y ahora, si encuentro el papel film que lo tengo por acá, lo que hacemos es la cocción en el microondas. ¿Qué diréis? ¿Qué tal puede salir un arroz en el microondas? Pues sale muy bien. Me apetecía enseñaroslo. Podríamos haberlo hecho en un cacito al fuego tranquilamente, pero bueno, otra forma de ahorrar electricidad es usar el microondas, que es el electrodoméstico que menos consume de toda la casa y que más tiempo ahorra y uno de los más limpios. Papel film. Cuatro agujeritos, cinco, para que respire, para que haga un poco de chimenea al vapor. Y tenemos que poner, más o menos de cocción, van a ser 15 minutos. Los siete primeros van a ir a tope de potencia y los siete últimos, o los ocho últimos si son 15, veis como soy de ciencias, los vamos a poner con una potencia un poquito más floja. Este microondas, por ejemplo, tiene 800 vatios de máxima potencia. Muy bien. Pues ahora pongo siete minutitos, parará cuando llegue a siete minutitos y los otros ocho minutos los pongo a 600 vatios. Porque si no, a veces es demasiado y se reseca. Pero bueno, al final hay que cogerle el punto a tu microondas. Quiero decir con esto, que en tu microondas igual puedes poner 13 minutos a tope y sale guay. Yo como le tengo pillado el punto a este y me sale así bien, os lo comunico. Si tenéis el mismo modelo, pues perfecto. Si tenéis otro, hacéis la prueba el primer día y el segundo ya os sale bien. Que esto es así. En la práctica está todo. Pues a base de dar vueltecitas mientras el arroz se cocinaba, tenemos una ternera ya tostadita dorada. La marinada ha reducido hasta caramelizarse. Se ha producido una vez más en la pera limonera la carameliza sao. Qué canso que soy. No tengo límite. ¿Y qué queda? Pues probar, hijos míos. Probar porque puede que le falte picante, puede que le falte sal, puede que le falte pimienta. Seguro que ahora mismo el director está diciendo, todo el fin de programa salivando, Iranzo. No va a poder hablar. Qué trago ensaída. Así ya estoy salivando. ¡Uy, qué rico está! Vamos a dejar tal cual. No pica nada. El picante lo que ha hecho es desaparecer con el cocinado. Pero cada uno que se ponga en la mesa lo que crea conveniente. Yo me voy a poner un toquecito, ya os lo digo. Por aquí tenemos el arroz. Lo he abierto el papel film para ver si estaba cocido. Lo está perfectamente. Al final han sido siete minutos a tope de potencia. He bajado al seis y al final solo han valido con otros cinco minutos. Fijaos lo que os he dicho. Seis más cinco. No me hagáis la rima, que os conozco. Y por aquí he vuelto a poner papel film para que repose mientras terminábamos de hacer la ternera. Vamos a emplatar. Venga, que me estoy liando. Mirad, es que está perfecto. Esto es un arroz tipo asiático. Un arroz muy cocidito, pero en su punto. Y esponjoso. Mirad qué maravilla. Es que sale tremendo en el microondas el arroz. Os lo garantizo. Ponemos un camastro precisamente de este arroz. Ahí está. A continuación, esto fuera. A continuación, cogemos nuestra ternera, nuestro bulgogi. Y ponemos una ración generosa encima de este arrocito. Ahí estamos. Cantidad generosa, ¿eh? Y entonces, si la ternera queda un poco sequita, no pasa nada. Si es que es parte del encanto. Que con el arroz y con la marinada, combina texturas. Muy bien. Corona de arroz. Corona de ternera, mejor dicho. Y seguimos. Le vamos a poner el tallo de la cebolleta que no habíamos empleado para la marinada. Cortamos así. Es una especie de cebollino a lo vasco. Cebollinaco. Cortamos en anillas. Y ponemos por encima dándole un toque fresquito. Y rematamos la jugada. Como no, pues con un poquito de sésamo tostado. ¿Qué es lo que está pidiendo a gritos? No lo oís. ¿Qué lo está diciendo a gritos? Pues se lo damos. Y ahí tenemos un platazo coreano. Que puede parecer marciano, pero que probadlo. Que os va a resultar muy familiar. ¡Bulgogi! ¡Bulgogi!